Por mucho tiempo caminé en la oscuridad Fueron tantas lágrimas que broté en mi soledad Pero he aprendido a confiar en tu verdad Y ahora sé, ahora sé Esta batalla sé que pasará De la prueba tú me librarás El proceso se terminará Una nueva historia sé que escribirás Esta batalla sé que pasará De la prueba tú me librarás El proceso se terminará Una nueva historia sé que escribirás Por mucho tiempo caminé en la oscuridad Fueron tantas lágrimas que broté en mi soledad Pero he aprendido a confiar en tu verdad Y ahora sé, ahora sé Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso se terminará Una nueva historia sé que escribirás Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso se terminará Una nueva historia sé que escribirás Y que me quiten todo como hoy En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Yo te daré mi adoración Aunque me quiten todo como hoy En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Yo te daré mi adoración Y que me quiten todo como hoy En la prueba nunca te negó Y a pesar de mi dolor Yo te daré mi adoración Aunque me quiten todo como hoy En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Te daré mi adoración Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso se termina Una nueva historia Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso se termina Una nueva historia sé que escribirás Una nueva historia Una nueva historia Una nueva historia Y de la prueba tú me librarás Una nueva historia Una nueva historia Una nueva historia Sé que escribirás Sé que escribirás Esa nueva historia Esa nueva historia Que la escribió para ti Él escribió una nueva historia Para ti Él escribió una nueva historia Escucha esto Aunque me quiten todo como hoy Aunque me quiten todo como hoy En la prueba En la prueba nunca te negó En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Te daré razón Y me voy al libro de Abacud Porque no había vacas en los corrales Los labrados no daban mantenimiento Y las ovejas fueron quitadas De las majadas Pero hubo un hombre Que dijo Que aunque le quitaran todo Que aunque le arrebataran todo Se iba a regocijar en el Señor Se iba a regocijar En aquel que le llamó Se iba a regocijar Porque él no estaba viendo Lo que los humanos veían Él sabía Que su bendición venía Desde los cielos Él sabía Que Jehová estaba con él Que aunque la barca Y los vientos Soplaban fuerte Jesús, Jesús Estaba en la barca Jesús Aunque me quiten todo Como En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Te daré Mi adoración Aunque me quiten todo como En la prueba nunca te negó A pesar de mi dolor Te daré mi adoración Esta batalla Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso se terminará Una nueva historia Dios escribirá Esta batalla sé que pasará Y de la prueba tú me librarás El proceso Ese proceso se termina Una nueva historia Él escribirá Les aplauso al Rey Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!